Aquí Jessica nos va a llevar en su carro, dice ella. Se siente divina. ¿Quién dijo que Jessica no podía manar? Vamos a ir todos. Después bichos está temprano. ¿Cuántos años tiene ya de manejarlo? ¿Cuántos años? Sí, desde el 2006. Mira Katherine, qué sorpresa la que te van a dar. Yo me voy a sentar contigo. Hola. Quisiera saber si encienden las luces allá. ¿Adónde? ¿Adelante? No sé cómo está esta cosa de las luces. ¿Cómo se sienten ahí bichos? Ay, bien fresa. Porque allá tengo que tener las intermedias encendidas, pero esta cosa no le ha ayudado. ¿Están encendidas las luces? ¿Qué dicen? ¿Que no? No, a ver si. Este es para los crics. ¡Ahorita, Anderson! ¿Y no decís que puedes manejar con niños? Pues sí, pero es que no todos los carros. ¿Ya ahorita encendieron? ¿Ahí, ahí? Pues sí, pero eso... Aquí Jessica enseñándolos a manejar su troca. Vean ahí. Ay, se siente ahí acorralada. Divina. Sí, porque estas... Estas son las altas, pero... Y dice, ay, quítense los zapatos porque me van a ensuciar el carro. Nos ha homiciado. Sin China nos quería traer. Sin China. Y nosotros queríamos traer. En la playa descalza. Quítense los zapatos, niñas. Y si traemos arena en... Vamos a ver... De mi cuerpo. A ver cómo los va. Nos deja ya perdidas porque no vamos a ir. ¡Dale! 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 Uy, a ver, que quebré ahí una botella, ¿eh? Lo que me da más miedo. ¿A mí? Ay, Jessica nos va. Nos llevas a ver a dónde. No se preocupe por la cámara, Jessica. ¡Dale! 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 No puedo manejar. No, ni tan de bajo. Sí, fíjese. Jessica intentando manejar una troca de saber cuántas toneladas. ¡Dale! 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 ¡Ay, que... toneladas! ¿Está nerviosa, pues, Jessica? Algo. ¿Por qué? Porque sí. ¡Tópelo, hija! ¡Dale! ¡Tópelo, hija! Saltonio, llévenla a la mesita. ¿A qué quieres ir a ver a San Antonio? Ella dijo. Entonces, ya venga. No pinta lo que ella hizo. Avisen al golpe. ¡Dale! 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 Que va bien Va bien ¿Va Castilla? ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Pues, bien, ¿por qué? Todo tuano Todo tuano ¿Como ese video de chica pa? Solo de niñas yo te siento nerviosa te siento estoy nerviosa por la cámara no se preocupe por la cámara para arriba para arriba de la mira como que aviones no se preocupe lo va a quitar el aire y bajamos esto porque como tenemos los pero los podemos abrir más los vidrios abren aquí jessica enseñando a manejar y a ver qué nos depara el destino porque creen que no vamos a venir con vida no puedes quitar el aire pues no puede poner música si lo tiene desactivado no por el por el no no puede porque no dijo pues así que quitamos la música y un poquito solo a ver si regresamos aquí jessica grabando chau mami chau porque no abremos los vidrios eso me siento más cómoda sí, más cómoda ajá vas llevando el maestro, dale aquí jessica grabando grabando o no grabando maneja todo el otro no abrió el día delante y es que no le funciona yo siento como que vamos a hacer como un ayatarrillo de trabajo va nerviosa ahora ya se abre porque se pone nerviosa usted no debe poner nerviosa ya se abre ¿cómo se sienten ahí hijas? bien bien divina ¿cómo te sentís ahí? yo bien bien yo como siempre bien bien explotadora si eso aquí yo también miren jessica no sabíamos que jessica podía manejar tanto y vamos con ella vean suscriptores jessica tiene un talento hermoso tanto puede puede coser y de todo y hasta vean la vida de jessica aquí estamos creen que aprendí a manejar en el 2006 porque porque por mi trabajo que era vendedora de pan me obligó a hacerlo y no le gustaría tener un carro propio si claro para que si aunque no sea así como esta porque este no es mío es prestado ajá pero si me gustaría si le gustaría ajá así que al rato que sabemos va a que sea uno para andar cargándolos a todos los compañeros en serio mire estábamos pensando tener un carro para que bella es mi tierra el salvador ya lo vamos a buscar chofer porque tenemos chofer cuando se alegra tenemos chofer en que bella es mi tierra esperamos comprar una troca al rato y tener la verdad para salir para que si cabal porque ya teniendo un carro propio así del canal pues ya uno solo le echa gasolina y ya sale para donde uno los invita y todo eso ya no anda uno en transporte no anda pensando en que ya es tarde hay que regresar o como vamos a hacer para regresar o cosas así ajá y verdad que este qué le iba a decir tiene licencia y todo verdad pues la licencia ahorita la voy a tramitar la va a tramitar porque la licencia no la he sacado por motivos de o sea ya saben ajá del dinero del dinero porque eso hay que hacer exámenes primero al siguiente día hay que tramitar la taja salvado y si le sale alguna oportunidad de tramitar la licencia lo haría o no? sí claro que sí y si le pagan ahí los trámites y todo eso lo haría ajá fuera bueno que después de este video nosotros compráramos esa troca para que Jessica la maneje y podrá pudiéramos salir ya con los chicos pues a todas las grabaciones exactamente así que la va más lejos ya tenemos otra corte va a tener otra corte y aún usted que diría ahí? aquí está bien todo no pero que usted quisiera que compráramos una troca para grabar para salir a grabar perdón para salir a grabar aparte lejos ¿verdad que sí? es útil tener una troca ¿verdad que sí? ya que tenemos chofer y todo eso solo que licencia no tiene la hija pero al rato pues puede ser manejar que es lo más importante ajá y bueno si hay dinero para hacerlo pues si tramitan la licencia pues bendición verdad ya que ajá y después va a ser hasta maestra de los chicos para que ellos aprendan a manejar se alegran sí después Mirna aprendiendo a manejar que Jessica sea su maestra de Tati de catering ¿no deseas manejar el carro? sí ya puedo un poquito pero estándar ya el automático ya sería más diferente el estándar puedo más o menos pero no mucho porque tu tío tiene verdad? ajá ajá y el estándar es el más complicado para manejar? es complicado para manejar pero es mejor que un automático para aprender porque allí es donde se aprende ajá allí es donde se aprende porque yo aprendí en un estándar ajá el automático hace poco lo empecé a usar o sea así que mi prima me lo prestaba y todo eso aunque yo un automático nunca lo voy a ganar pero va que este es más fácil el automático sí eso sí así que miren Jessica es una mujer talentosa tiene a su hija y solo le falta tramitar la licencia así que apoyemos a Jessica por favor esta es la historia de su vida aparte de que tiene que contar mucho ¿verdad? sí y ¿cómo se siente ahí manejando Jessica? no pues yo me siento bien divina ¿te sentís ahí? ajá tanto así tanto así ¿no? bueno yo quisiera aprender también a manejar más de algún día ya que Jessica puede tal vez algún día nos enseñe ¿no? sí claro y podamos aprender así que aquí estamos dejamos este vídeo hasta aquí un saludito en especial Jessica no pues ahí un saludito a Excel, a Silvio, a Anthony y a todos los suscriptores a mi familia y a todos los que los apoyan y que los sigan apoyando gracias Jessica aquí miren un saludito a todos un saludito a todos jajajaja 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 un saludito a todos los suscriptores también que los están viendo y bendiciones para ir bueno gracias jajajaja 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 un saludito ahí para todos los que lo están viendo y gracias por apoyarnos y si pueden apoyarnos un poco más porque se han suscribido y no se que pasa ahí necesitamos verdad que subamos necesitamos que vuelvan aquí Katherine un saludito a todos los suscriptores que siempre nos están apoyando ahí y bendiciones bueno gracias yo dejo este video yo me voy de aquí con este movimiento de Jessica saluditos